Gracias amigos televidentes por seguir en sintonía del Comercio TV. Como lo anunciamos, agentes de la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos con Coordinación Europea de la Policía Nacional decomisaron una gran cantidad de droga en el Cantón Las Lajas, en la provincia del Oro. 460 paquetes de marihuana fueron decomisados por agentes de la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos con Coordinación Europea de la Policía Nacional, quienes apoyados por el grupo táctico GEMA y Fiscalía ejecutaron un operativo en el Cantón Las Lajas, provincia de El Oro, mediante el cual allanaron un inmueble que según las investigaciones servía como centro de acopio. La droga que estaba envuelta con cinta de embalaje y que poseía una figura de diferentes colores como logo fue hallada dentro de ocho sacos de yute. Una persona que custodiaba el cargamento fue detenida y está a la espera de la audiencia de formulación de cargos. El alcaloide provenía desde el vecino país del norte y tenía como destino final Chile. Desde Las Lajas, informó Karina Valdivier. Gracias.